¡Suscríbete! Fuera esa bola para Tomasson, pone que pierde la bola, oción de contragolpe ahora para Hereda San Pablo Burgos, el Gnoco el que marca los pasos, recibiendo Renfro, Renfro que quiere penetrar, se ha apoyado en tabla, el rebote para el Gnoco, que está siendo decisivo en este tercer cuarto para su equipo, Renfro quiere penetrar, saca el pase, Rabasera, le tocan lo suficiente esa bola para que intentara salir. Manejando por el centro de Oriola, bien para ser un partido, Amón, se ha llevado del Andri, Noco, dirección prohibida, aparente Noco. Parale Renfro, Noco por el centro, se colgó Noco, buena transición de Hereda San Pablo Burgos, estaba buscando yo creo la falta personal, no la han cobrado los colegiados, oh, Noco colgándose del aro, quiere quedarse con la canasta, con el pase de Mar García. Sí, y es el segundo. Ale Renfro, en planta en la línea de tres, Noco, buen movimiento de Noco, canasta de Noco. Entre la ventana, entre la ventana, los aplazados, etcétera, Noco, el rebote en ataque. Noco, protege la pelota, Noco, jugador personal de Noco, hasta la cocina, Noco. Vale la canasta de Noco, es más duro. Desde ahí es capaz de jugársela y meterla. Noco con el bloqueo, Ale Renfro, interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!